Buen día queridos, miren el quilombo que es esto, miren el bardo que es todo esto, hay un montón de cajas, un co... Bueno, volví a Buenos Aires, tengo que ordenar el estudio antes de volver a irme, pero acá estamos. Voy a mostrarles una cosa que me llegó mientras no estaba, es una valija que me mandó la gente de YouTube, a la cual le estoy súper agradecido, por más de que todos los videos de este canal están desmonetizados, pero por una buena causa y es que la verdad es que estoy usando música de terceros todo el tiempo, así que no, no. Ahí ya no es más culpa de YouTube, ahí es culpa mía que se le va a hacer. Pero esta es una re buena valija, loco, mirá, la abrís y mirá, ahí está, oh, tremendo, no lo podés creer. Fijate el quilombo, acá hasta hay perchas, o sea, están todas las cámaras viejas, el hombre de la chimenea ahí, más cosas. No, 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 esto se tiene que ordenar, ya es medio un quilombo todo. Oh, mirá, un libro de Javier Ruizca, mira, prohibido contar historias de amor. Este es un re libro, chicos, se los re recomiendo. Miren, una cosa muy divertida de Zepfilms y de haber hecho ese canal es que te invitan a todas las premieres y te dan cosas. Por ejemplo, mirá esto, es Justice League, la liga de la justicia, viste, y oh, un par de pins ahí, tremendo, están buenísimos. Después también tengo el coso de los increíbles, cuaderno de Newt Scamander de Animales Fantásticos. Este libro, ¿quién lo escribió? No sé. Este es uno de los mejores regalos que me dieron en una premier en mi vida, que es la varita de Dumbledore. Oh, me está jodiendo que no está. No, sí, acá está, acá está. Es la varita de Dumbledore, ahí. Oh, tremendo, me lo dieron en la premier de Animales Fantásticos. Este es clave, este me encanta. El único tema es que no sé dónde meterla, o sea, dónde guardarla. Ya probamos en todos los lugares de la oficina dónde colgarla. No encontramos un lugar donde quede bien, así que por el momento sigue en la caja desde octubre, septiembre del año pasado, más o menos. Este de acá es un cuadro que me enviaron para la premier de La Monja, y nos había llegado por correo, y Fran todavía no estaba. O sea, Fran, que es el guionista de Zepfilms, no había llegado, no había venido a la oficina todavía, venía al día siguiente a la mañana. Entonces lo colgamos en el baño, para que ni bien llegara y fuera al baño, lo primero que viera fuera esto, y se asustó. Y empezó como una joda, pero ahora está en el baño de acá, del estudio, toda la vida. O sea, quedó ahí para siempre. Los invitados que vienen al podcast de Zepfilms Directo, deben ir al baño y dicen como, mmm, hace falta que pregunte por esto. Pues nadie preguntó, todos se meten en el baño, van, y nadie pregunta, che, ¿por qué tenés una monja ahí colgada encima del inodoro? Si vos no preguntás, papá, será porque no te molesta. ¿Qué tal, John? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Te gusta el estante que armé allá atrás? Sí, está. Más en casa. Sí. Bueno, el tema es así, chicos. Vamos a hacer nuestro primer directo, esta vez en Twitch, papá. En Twitch. Recién vengo de ver Capitana Marvel, así que voy a dar mi opinión en Twitch. ¿Y por qué en Twitch queremos hacer los directos ahí y subirlo el podcast a YouTube? No sé, para probar. Dicen que está mejor, así que vamos a ver si eso es verdad o si es mentira. Es así, chicos. A partir de ahora, Zepfilms Directo pasa en vivo en twitch.tv barra Zepfilms. Tienen el link abajo en la descripción. Y después lo subimos al canal de YouTube, Zepfilms Directo. También tienen el link ahí abajo en la descripción. Esta semana, John, también tenemos el primer video de Historia del Cine. Sí, señor. ¡Oh! Ese está tremendo. Ultra orgulloso. Hay que sacarlo ya. Ese tiene una gana de que lo vea. Pero la historia principal, chicos, y la historia del vlog del día de hoy es que me invitaron a un concurso de preguntas y respuestas organizado por Disney sobre películas de Marvel. Y yo lo pienso medio como un examen. Ya me preguntaron si estudié y todo. Así que tengo que ponerme a estudiar. Y yo no era muy bueno en la facultad ni en el colegio. Así que como era de esperarse, pensé que este concurso era la semana que viene. O sea, este examen era la semana que viene. Y no. Es mañana. A ver si no me habrá pasado eso en la facultad varias veces. Así que tengo que ponerme a estudiar como un enfermo. Vamos a tener que ver todas las películas de nuevo, loco. No pasa que les soy honesto. Vi la versión mexicana de este concurso que estaban Gaby Mesa, Bully, estaba Mr. X. Y las preguntas eran complicadas. Así que yo no quiero quedar mal. Tengo que ponerme a estudiar, loco. Hay algunas películas de Marvel que me las acuerdo prácticamente de memoria porque me encantaron. Guardianes de la Galaxia, Iron Man 1. Pero hay otras, qué sé yo. Thor 2. Ya ni me acuerdo. Ya ni sé si la vi en el cine. Me puse una mejor camisa porque esto es en un hotel así cinco estrellas con toda la gente. Así, por la duda, si hay que estar más presentable. Loco, esto me hace acordar a cuando estaba en la facultad estudiando películas. Pero en este caso películas de Marvel. Yo sé que muchos de ustedes deben querer una cosa así. Yo la verdad que la estoy sufriendo. Acabo de hacer un quiz de Marvel de esos que son supuestamente los más difíciles. Y había que sacar de 100 respuestas y sé 50 correctas. Yo sé, en la facultad aprobás con 4. Así que el 40% hubiese bastado para aprobar. Pero para ganar, eso me parece que es otra historia. Y no, no, la veo difícil, loco. La veo difícil. Sabés que me vine a comer algo, pero es una mala idea. Porque yo me acuerdo que en la facultad me ponía tan nervioso antes de un examen. Y esto es como un examen, loco. Esto es como un examen. O sea, tengo mucho miedo. No voy a pegar una. No voy a pegar una. Ya lo sé. Ya estoy como yendo a la muerte, básicamente. Aparte, seguramente a los otros influencers que invitaron. Y eso deben saber mucho más que yo sobre el universo cinematográfico de Marvel. Digo, ¿por qué no lo invitaron a John, loco? Es acá donde te necesito, John. ¿Dónde estás, vieja? ¿Me dejaste en esta? No, pero en serio, voy a quedar como un gil en el canal oficial de Marvel. Soy un genio, ¿eh? A ver, repaso rápido. La Space Stone es la azul. Está en el Tesseract. Estaba en el Tesseract. La roja es la Reality Stone. Estaba en el Ether, en Thor. La Mind Stone es la amarilla. Está en Vision. Uy, loco. Ojalá me pregunten cuáles son las Infinity Stone. Esas son preguntas fáciles. No, no, no. A mí me van a preguntar las jodidas, loco. Estoy asustado. Juan, ¿estudiaste algo? No, sí. No, más o menos. ¿Estudiaste para el examen? Estudié, sí. Estaba tan nervioso que me corté la nariz afeitándome. Un idiota. Pero estudié. Y... Qué nombre, mal, mal. Te tiro preguntas. ¿Cuál es el verdadero nombre del Red School? No me acuerdo. Estoy genuinamente asustado, chicos. No estudié nada. No tengo el resumen de nada. Y todo el mundo está hablando de otras cosas. Y yo estoy hablando de las preguntas que van a hacer. Tengo miedo, man. Tengo miedo. Tomate un cafecito. Con un cafecito se te va a calmar todo. No, no, no. Sí, sí. Descafeinado. Si como me pongo más nervioso, yo tengo que ir al baño. Vamos a hacer un intro musical entre todos. En la coreografía. Está muy difícil, pero ahora lo vamos a hacer. Explicaron más o menos las reglas. No es que no las supiera, pero... Nada. Nos pusieron un poquito más nerviosos. Genial. Y... Bueno, ahora nos van a maquillar en el cuarto al lado. Están haciendo entrevistas. Por eso estoy hablando más bajo. No van a maquillar. Ahora sí, chicos. Ya estoy maquillado y es el momento de la verdad. Pero bueno, ya fue. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a reír un rato. Bueno, voy a hacer perder a mi equipo. Pero... Ah, les quiero mostrar quién es mi equipo. Ahora van a ver. Tremendo equipo, ¿eh? Como les dije, la anfitriona de este desafío va a ser Victoria Alonso. Que es una productora ejecutiva de Marvel. Y... Está en el salón de al lado. Así que tremendo. Pero aparte... A ver, yo me ponía a pensar, ¿no? Mientras venía... Que más allá de que algunas películas te gusten más o menos de Marvel. Es historia del cine. Literal. Son 10 años donde dominaron la taquilla del mundo. Y capaz ahora no. Pero dentro de 20 años va a ser historia del cine, loco. ¿A qué voy con esto? Es que Victoria es una de las productoras. Y ella ya forma parte de la historia del cine. Estoy al lado de alguien que en este momento está creando historia del cine. Y eso está copado. Y aparte también otra cosa que está copado. Mirá, mirá. Acá pusieron todo. A ver. Armaron como unos caramelos de Capitana Marvel. Pero ya se comieron una parte así que ya... Es como que no se entiende tanto. Ahí está. Miren chicos, alguien tiene el escudo del Cap filmado por Chris Evans, loco. No se puede creer. Ahora sí, les presento a una de los miembros del equipo. Fio Sargenti. Hola, ¿qué tal? Ella ya estuvo una vez en un vlog en Brasil, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos con Miare, con los chicos y que armamos bardo. Bueno, estuvo ayer. Ella tiene historias aparte con una fiesta que nunca se dio. Nunca se dio. Con películas que nunca se estrenaron todavía, pero nosotros entrevistamos gente. ¿Cuál es nuestro equipo entonces? Nuestro equipo es Buzz por El Gato de Carol Danvers. No por Gustavo, como pensaron algunos. No, que en los cómics se llama Chewie, pero acá para mantenerte un poco más ordenado, se llama Buzz en honor al personaje de Top Gun porque ya, claro, había Sion y todo eso. ¿Nombre real de Red Skull? Ya está, estamos condenados, loco. Es Smith, pero el nombre es Juan Carlos. Johan Smith, estuvo cerca. Juan Carlos es como la versión. Es como el de ellos. Exactamente. Nos acabamos de cruzar con Victoria Alonso, productora ejecutiva de Marvel. ¿Y qué fue lo primero que nos dijo? Eh, ustedes saben todas las respuestas. Y nuestra cara fue esta. Sí, claro. Te queremos un montón, gracias por venir. Vamos a morir. Esto va a ser una carnicería. Ya no fichó, eso es lo peor. Como ya no fichó, cuando entre, lo primero que va a decir es que eso es lo que no sabe la respuesta. No, no, no. Quiero morir, chicos. Es hora, ahora entramos. Les voy a mostrar un poco del video. Ahora me están corbateando ahí para arrancar una de las filmaciones. Este es el set, ahora sí lo vamos a ver bien. Ahí está el equipo oponente. ¿Dónde están, chicos? Muéstrense. No, no están. Ah, ahí están. Bueno. No, no están. Ya ganaron, ya se puso. Ya ganaron. Bueno, y acá, en toda la depresión, ahí con el celular, está. Buscando las respuestas. ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, creador de Zepfilms, y estamos en un desafío de preguntas y respuestas de Marvel. Muy complicado. Así que si quieren ver el video completo, ahora, acá. Bueno, queridos, acabo de terminar el concurso. No puedo decir... No. Ganamos. O sea, vayan a ver el video. Lo voy a dejar ahí en la descripción. No morimos de risa. Estuvo increíble. Bueno, chicos, si vieron el video que les compartí ahí en la descripción, habrán notado que si bien perdí estrepitosamente y horriblemente, de todas maneras, dos respuestas las contesté bien. Así que, yo no me voy triste de esto. Yo la verdad que me voy muy contento. En principio porque conocí a productora ejecutiva de Marvel, que es un flash, un flash, por lo que les dije anteriormente. Y segundo porque, che, fui, representé, eh. Ojo, estudié, no me saqué un 10, pero aprobé. Yo siento que aprobé. ¿Qué querés que te diga? Debo decir que esta es una linda noche, chicos. Una linda noche en Buenos Aires de verano, la verdad. Bueno, quería clarificar por las dudas, porque nunca falta el que comente ahí abajo. Este video no está auspiciado por Disney, ni por Marvel, ni Marvel me pagó para que diera ninguna opinión ni nada. Simplemente me invitaron acá para pasarla bien y yo tenía ganas de ir, así que les dije sí, dale de una y vine. Así que, nada. Espero que la hayan pasado tan bien como yo. La verdad que me divertí mucho. Me gustó verlo a Juan, me gustó verla a Fío y, nada, tienen muchas más cosas en mi Instagram. Ahí abajo en la descripción nos vemos.